Música Gracias por visitar nuestro canal MEDGO El día de hoy estaremos usando nuestra máquina 260 en la cual estaremos probando con mezcla de alfalfa y granos estaremos haciendo peles para animales como pollo, puerco, conejo es más o menos aproximadamente el mismo método aquí ustedes pueden ver en esta máquina 260 le he sacado lo primero que todo es aflojemos los bulones y le damos ajustado a mano hasta que ella ya toque su eje lo que vamos a hacer primero que todo es calentar el disco y el rolo para que después empiece a procesar la máquina aquí podemos ver que tenemos el panel ya prendido la máquina es la 260 una vez caliente una vez caliente la máquina estaremos de vuelta para mostrarle el video Música 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 Música